¿Conocéis los cuentos de Navidad? Hoy nosotros os queremos contar uno, el más real de todos, el de la vida. En 2018, un ciudadano rescató a un niño que estaba colgando del balcón de su casa. Se jugó la vida escalando el edificio por salvarle y lo consiguió. También en este año 2018, un policía fuera de servicio salvó la vida de una mujer que había sido atropellada, haciéndole dos torniquetes. Y también este año, miles de personas han vuelto a llenar los bancos de alimentos que dan de comer a aquellos que no tienen nada. Historia que nos muestran lo mejor de nosotros mismos y de las personas. Estas son historias reales, pero hay muchas más. Historias que nos cuentan que la vida puede ser maravillosa. Pide ayuda cuando la necesites, busca una mano que agarrar. Y sé lo más feliz que puedas. Lucha por lo que quieres. Y tiende tu mano, a alguien le hará falta. Y ponte en el lugar del otro, que seguramente algún día será el tuyo. Desde la Universidad de Murcia os deseamos la mejor de las Navidades, el mejor de los años y la mejor de las suertes. ¡Feliz Navidad!